hey qué tal amigos y amigas de youtube bienvenidos una vez más al canal esquíteros agradeciéndoles por los mil suscriptores a mi canal esquíteros el día de hoy he venido aquí a la compra una bolsina para todos mis suscriptores que me apoyan para que dejen su comentario y para si quieren seguir explicando el canal esquíteros este va a ser el regalo que voy a rifar en el canal para que dejen su comentario denle like compartan este vídeo para que el participar y suscribiéndose a este canal porque el momento de la rifa voy a preguntar que está suscrito y cosas por el estilo para agradecerles el gran apoyo que les viendan al canal y deseándoles un feliz año 2022 en el canal y cualquier vamos a seguir muchas gracias bueno amigos pues este es el regalo que compré para todos mis seguidores para que participen en esta rifa a a y a a a a Gracias.